Bien, vienen muy bien. ¿Cómo está ahí vos? Bien, bien. ¿Bien? Sí, 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 vamos bien, vamos bien. ¿Estás ordenado? Estoy ordenado, sí, sí, sí. Vamos a trasladar esto acá. Perfecto. Está todo muy bien, muy bien. ¿Son preparaciones que te resultan más sencillas de elaborar? Sí, sí, sí. ¿Habrás hecho alguna buena polenta en tu vida seguramente? Sí, sí, sí. ¿Carnecita, rellena? Sí, sí, sí. Y va súper bien. Vosotros tienen que estar con el chef ahí todo el tiempo. ¿Y vos solito? Sí, yo me las arreglo solo. ¿Solito vas, te las arreglás? Exacto. ¿Eso te enoja un poco? No, no. ¿Como que el chef está todo el tiempo allá con Guido? No, para nada, para nada. Porque hoy tenés chef compartido. Para nada, sí, pero no me molesta. David tiene que estar un poco allá un poco, acá ahí viene. No me molesta, no me molesta. Bueno, vamos muy bien. ¿Por qué te quejas? No, no se quejó, no se quejó. Al contrario, al contrario. Decía que estaba bien solo. Ah, bueno, listo. Nos vemos en Disney. ¿Querés que lo llame? ¿Lo necesitas? No, no. ¿Esto vos lo miraste ya? Sí, sí, sí. ¿Del otro lado? Lo miré, lo miré. Ok, estupendo. Sí, 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 está. Venís bien. Nos dimos cuenta...